¡Seguimos encantados con esta conversación con Cintia de Suárez Vertis! Me encanta decirlo, suena muy bien. A mí también me gusta, ¿sabes? Empieza a usar la carta Suárez Vertis. Es que en Suárez Vertis solamente hay tres, cuatro, cinco, seis personas en el mundo. En el mundo. Pedro, Patricio, María Fe y mis tres hijos. Nada más. Nada más. Ahí se acabó. Bueno, pero los hijos de tus hijos también serán suena. Claro, van a ser. ¿No? Claro. Pero son los seis, únicos seis. Mira, me sigue escribiendo Pedro y me da... Estaba pensando que ya que nos fuimos a la época del colegio y en el colegio y en la universidad yo era el gordo del salón, nerd, hongo, antipático, sin amigos, como soy hasta ahora. Pero es curioso que estemos hablando tanto porque por una regla de la naturaleza el gordo del salón no habla con el rockero del salón. Porque son clases sociales diferentes. Ya. ¿No? O sea, las chicas lindas como tú y los rockstars como Pedro no hablan con los gordos. ¿Es así o no? No, no es así. Es así. Es así. Ni con las feas. No. ¿No? Entonces, yo pertenecía a otra clase. Ajá. Y en la universidad mi mancha eran chancones, caviares que están todos ahora trabajando en ONGs. Ajá. ¿No? Eran los que iban a la universidad con chaleco, incaico y hojotas para parecer pobres. ¿No? Porque en la de Lima era cool ser pobre. Ah, ya. Claro, porque ser pituco era ser del montón. Entonces, era más cool ir con la ropa raída, ¿no? Con un pantalón de valleta o de yute. Claro, claro. Este, puca, chaquiras, ese tipo de cosas. Son modas. No llegamos a ser una moda. Ahora ya no es así. Era una antimoda. Ya, ok. Ya sé que ahora ya no es así. Estoy hablando del planeta que yo habitaba en esa época. Pero qué curioso que ahora de grandes nos hemos hecho amigos y además amigos epistolares porque nos escribimos. Sí. ¿No? Entonces, creo que el WhatsApp nos ha vuelto un poco a los orígenes. ¿No? La conversación antes era escrita y mucho antes era gráfica. Y ahora nos comunicamos con jeroglíficos. Nos mandamos dibujitos, stickers, emojis, ¿no? Que es algo que Pedro hace mucho también. Sí. Porque uno se ahorra un montón de tiempo mandando un dibujito. ¿No? Y puedes decir muchas cosas con un dibujito. Sí. Más fácil. Sí. Ahora, también hay estos dibujitos subidos de tono. Sí. ¿No? ¿Tienes algunos en tu teléfono? Sí. ¿Sí? ¿Y a quién se los mandas? A Pedro. Solamente. Sí. ¿Nunca te has equivocado? Creo que no, ¿ah? No. Pero él sí, creo. Él sí. ¿Por qué asumes que él sí y tú no? Porque sé de buena fuente. ¿Ah, sí? Cuéntame. Cuéntame, pues. A veces se equivoca, pues, y manda tonteras. Y la gente se asusta. Tonteras. Como la foto que le enseñó a mi amiga. Claro. No, esa no. Es un sticker de eso, ¿no? No, eso no. Ah, ya. ¿Por qué no puede ser sticker de todo ahora? Todo. Sí, claro. Pero él tiene cuidado con las cosas que tiene, pues, ¿no? En su celular. Sí, claro. Entonces, porque se puede filtrar cualquier cosa. ¿Cuál es tu canción de Pedro Suárez Vertis? ¿Favorita? Favorita. Tengo tres. A ver. A ver si las conoces. ¿Cómo no las voy a conocer? A ver si las conoces. ¿El tema del adiós? Ya, no la conozco. ¿Recuéstame? ¿Recuéstame? Sí. A ver si son canciones que te canta a ti nomás. No, están en Amazonas, creo. Y el túnel del tiempo. ¿Qué es Amazonas? El disco. Ah, pensé que era la calle donde venden los libros. No, el nombre del disco. Los libros pirata. No. Ya. Y el túnel del tiempo. Es otra. O sea, ninguna de las super comerciales. No. Esas tres son increíbles. Lo que pasa es que ya no... Yo tengo dos. ¿Cuál? Alguien que ve ese como tú. Linda. Linda. Es la, digamos que la feeling, ¿no? Y tengo otra que es ya más, más este, de mi época de peruano desarraigado, que ya sabes cuál es. Ay, ¿cuándo piensas en volver? Cuando yo era un cocinero. Ah, ¿verdad? Pues tú también ha sido. Escuchaba esa canción y lloraba como una cocinera. Sí. Mentira, no lloraba. Pero sí, claro, es una canción que te agarra el bobo, porque cuando vives afuera, no hay forma, ¿no? Es el himno de los exiliados, ¿no? Esa fue el tope de tope de tope de su carrera, esa canción. ¿En serio? Sí. Esa canción ya lo catapultó en el tope de tope. ¿Cómo se mide esto? Ya no es en venta de discos, es en qué? No, en plata. En Spotify, en plata, sí, obviamente. En plata. ¿Cómo se mide todo en esta vida? En viajes. O sea, no viajes particulares, que él viaje, ¿no? Que él tanto viaje para tocar, para trabajar. Lamentablemente en su ausencia, pues, ¿no? Porque mientras más pegado estás, más trabajo tienes. Sí, claro. Más ausente eres. Bueno, el tema de la enfermedad es un tema que te pone nerviosa a ti y nos pone nerviosos a los entrevistadores. Porque las enfermedades son la vida privada de la vida privada. Exacto. O sea, si uno hace una pregunta sobre cama o sobre droga o sobre familia, ya está siendo invasivo. Pero la esfera de una condición física está recontra protegida. Sí. Y con razón. ¿Cómo maneja este tema, Pedro, con sus fans? ¿Los fans le preguntan sobre eso? No, cero. ¿Es un tema tabú? No, yo creo que los fans son tan fans que al final lo más importante es su música, lo que saca, lo que no saca, las promos que saca, si saca el polo, si saca el muñeco, si saca el esto, ¿no? El contenido de Pedro, sus redes, entonces al fan real la enfermedad no le preguntan. Y menos en redes. O sea, no es necesario. No, no se toca. Yo creo también por respeto, ¿no? Porque hay que ganar. Y también porque los fans jóvenes lo siguen viendo como una especie de leyenda viva, de mito, ¿no? Es decir, no se imaginan lo que debe haber sido ver a Pedro en un escenario. No habían nacido. Exacto. ¿No? Sí. Y de repente eso lo que hace es potenciar aún más su dimensión porque tú y yo no imaginamos cómo habrá sido, pues no sé, ir a ver a Freddie Mercury o ir a ver a Madonna, que sigue haciendo conciertos, ¿no? O ir a ver a, no sé qué sé yo, a los Rolling Stones, aunque tal vez ha sido. Yo sí, dos veces. ¿Cómo no voy a ir si Pedro muere por los Rolling? Sí, ¿no? ¿Muere? Por los Beatles no los he visto porque ya no está. No, pues no llegaste. Claro, claro. Pero los Rolling dos veces y Pedro creo que cuatro. Pero si no los has visto o no te alcanzó la plata para la entrada o lo que sea, te vuelves más fan por default. Es como que por abstinencia, ¿no? Idolatras más. Eres, no sé si me dejo entender. Sí, pero no sé, no sé si discrepo porque yo creo que lo que ellos valoran al final es la música, que es espectacular, ¿no? O sea, muchas de las fans ahora me escriben porque muchas siguen mi marca de accesorios y me van a mis ferias. ¿Cómo se llama? Endal, que es una canción de Pedro. Endal. Sí. ¿Y dónde la encuentran? En las redes. ¿Cómo? Arroba Endal Perú. ¿Se escribe como se lee o tiene alguna doble letra? Sí, Endal, E-N-D-A-L. Ok. Ellas van, yo soy Cintia en mi stand, van solo para hacerme así porque sienten que yo soy un pedacito de Pedro, ¿no? Me llevan cositas. Y viceversa. ¿Cómo viceversa? Pedro es un pedacito de ti también. Ah, claro. Tampoco seas tan modesta. Ya, humilde. Bueno, van y me llevan cositas y me saludan, me traen cartas, mil cosas y muchas, muchas, muchas me dicen, Cintia, mis hijos ahora escuchan la música de Pedro. Y de verdad los chibolos jóvenes que no lo van a ver en conciertos, bueno, los pueden ver en YouTube, ¿no? Aprecian la música. La música de Pedro es súper fácil de escuchar y es muy buena. Es buena. Por eso perduran, por eso sobrevive, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, yo creo que hay un consenso en el hecho de que cuando tú dices rockero peruano piensas automáticamente en Pedro. Uh-huh. O sea, dices escritor peruano Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Te sale automáticamente, ¿no? Ajá. Cocinero peruano Gastón Acurio. Sí. Roquero peruano Pedro Sárez Vértiz. Es lo primero que es como automático. Y eso te da la medida de su real magnitud. Y hasta el día de hoy, ¿ah? Sí, claro. Estando fuera de los escenarios 10 años, hasta el día de hoy es tal cual tú lo dices. Hablemos de Patricio. Ya. Tu cuñado. Es el... Se nota que es como el hermano engreído de Pedro. ¿No? Hay hermanos que se soportan y hay hermanos que son... No, se aman. ...entrañables. Sí. ¿No? Pedro me cuenta, porque nos está viendo, que él tiene la culpa de que Patricio haya sido tan famoso, tan chivolo. Sí. Y que por culpa de Pedro, Patricio no acabó el colegio. Sí. Sí. ¿El colegio? ¿En serio? ¿Cuántos años tenía en Arena Hash? 17, más o menos. Ahí yo no los conocía. Yo los he conocido en Arena Hash, pero ahí eran chiquillos. Empezaron con Paranoia, acuérdate. Con la banda Paranoia. Ya. Y de ahí se abrió Arena Hash, ¿no? Y efectivamente, Pedro lo agarró y le dijo, tú vas a ser el bajista de la banda. Y efectivamente, ese fue el bajista de la banda, ¿no? Desde los 17 o antes, porque Pedro, creo que Pedro tenía 17 y Patricio 15, ponte. Ah, pues, mocosazo. Chiquillazo, pues. Entonces, mucho viaje, mucha gira, mucho concierto, mucho relajo. Y ya, pues. Y yo supongo que los papás deben haber estado felices con eso. Con que no acabe el colegio, no creo. No, 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 no. Bueno, pero en todo caso, era un efecto secundario del éxito precoz, ¿no? Pero, Pedro, claro, sí. Además, ¿dónde se aprende más? ¿En una gira en Arena Hash o en el colegio? Sí, pues. Creo que es obvio, ¿no? Estamos conversando con Cintia de Suárez Vertis. Ya regresamos. Si quieres mantener la fuerza de tus músculos, te recomiendo PBM, un complemento con proteínas, vitaminas y minerales que te ayudará a preservar la fuerza muscular y vitalidad necesaria para todas tus actividades. Si también quieres mantenerte fuerte y saludable, busca PBM en tu farmacia o supermercado favorito. Gracias, PBM. Nuevas barras de chocolates Elena. De leche y bitter. Mmm, te vas a enamorar. ¡Gracias! ¡Gracias!